Pacifismo, uno de los conceptos más utópicos e idealistas que haya concebido el ser humano. Esa idea de resolver los conflictos sin tener que meterle un buen ñangazo a cualquier pelado que nos moleste. Para mamíferos como los humanos, que han conocido tanto ser depredados como la pasión por depredar, es casi antinatural imaginar un mundo sin violencia. Son tan paques los humanos para el pacifismo, que incluso sus símbolos del pacifismo son extremadamente polémicos y cochinazos. Está tan fuera de su alcance que ponen la barra tan baja en pacifismo que le dan premios a la paz a gente como esta. En el mundo animal, dos animales engloban realmente el pacifismo al máximo. Los bonobos, o los simios más hippies chancletudos de la historia, y la leyenda viviente con el récord invicto de cero ataques que es el manatí. Y sin embargo, actualmente, gracias a los documentaristas y fotógrafos, hay un animal que se corona como el mayor influencer por la paz. Hablamos hoy del esperadísimo capibara. Los capibaras forman parte de la enorme familia de los roedores. Usted no tiene idea de lo poderoso que es este orden. 40% de las especies de mamíferos en el mundo son roedores, así que algo de respeto, porque comparados con ellos, todos nosotros somos una minoría étnica. Pese a ser muy diversos, la marca de esta familia son sus incisivos. Los roedores, como decidieron que su vida se iba a dedicar a pues, roer, se dieron cuenta de que tenían que aplicar algo distinto a sus incisivos, y simplemente pegaron el toque de dejar que crezcan para siempre. Todos los roedores pegan este toque y hasta se puede volver un problema si no los gastan, y pegan tanto hueco como un babirusa apuñaleándose a sí mismo con sus propios colmillos. Dentro de este orden tenemos a la familia Cavidae, que los capis comparten con sus primos más cercanos, los cuilos o cuis. Pero el capidara dijo, fuck esa vara de que me metan en jaulas y laboratorios, yo soy un espíritu libre. Y decidió especializarse aún más y crear su subfamilia de los hidroqueridos. Su nombre viene del guaraní y significa comedor de hierba, lo cual es muy apropiado porque es lo único que hacen. Su nombre científico es hidrocoerus hidrocaeris, que viene de la mezcla de hidro, que manda huevo que no sepan, es agua, y coerus, que viene también del griego y es un tipo de cerdo, llamándolo entonces cerdo de agua, y es muy apropiado porque es la única otra cosa que hacen. Si nos brinca de ese nombre que básicamente repite las dos palabras en lo que sería cerdo de agua de la familia de cerdos de agua. Científicos, yo sé que ustedes están ocupados, pero un poquito de esfuerzo, carajo. Ellos viven en Sudamérica, desde Panamá hasta Argentina. Solo no se les encuentra en Chile, no tengo idea de por qué, pero voy a culpar a Pinochet. Los compitas necesitan vivir cerca del agua, por lo que siempre se les encuentra cerca de pantanos, lagos o ríos. Esto porque una de las particularidades de él es ser semiacuático. Los capibaras necesitan el agua, porque habiendo decidido convertirse en el gigante de los roedores, pero sin crear ningún mecanismo de defensa para acompañar su decisión, los compas se convirtieron en un delicioso bocadillo para muchos otros bichos. Así que poder pasar de la tierra al agua rápidamente era un buen toque para defenderse, aunque veremos que raras veces se acuerdan de que pueden defenderse. Son tan adeptos al agua, pueden sumergirse por 5 minutos al suave y nadar a 8 kilómetros por hora, lo cual en realidad es poco si lo comparamos a los 35 kilómetros por hora que alcanzan en tierra. Mucha gente dice que no quiere morir sin haber visto las pirámides o algún museo. Fuck esa vara, yo no quiero morir sin haber visto un cuilo gigante corriendo tan rápido como un caballo. Es tanto el amor al agua que hacen el amor en el agua. Efectivamente, cuando una capichica entra en celo, la chavala se mete al agua y nada de forma que le dice a los machos interesados, hazmelo aquí, en el agua. Que para los humanos es una vara toda salvaje, pero para ellos es como, sí, ¿dónde más lo vamos a hacer? Pero aquí la hembra tiene un toque tuanis de empoderamiento. Las hembras eligen a sus machos, y su forma de defenderse es humano le cuadra. Se sumerge en una de las formas más creativas de ghosting que se hayan hecho. Es importante también que hablemos de su tamaño. Los compitas pueden llegar a medir más de un metro de largo y 60 centímetros de alto, y pueden llegar a pesar hasta 80 kilos. En estándares humanos, un adulto de 60 centímetros que pesa 80 kilos estaría ampliamente en el rasgo de sobrepeso. Pero para un capi de 80 kilos, eso entra fácilmente en el rango de adorablemente pochoncito. Los capibaras, como son un regalo de la tierra que sigue dando, con su tamaño están ayudando a los humanos. Verán, en el mundo animal el cáncer es un riesgo constante para casi todos, y quizás usted nunca lo había pensado, pero entre más grande sea usted, más hay de usted, y para que haya más de usted tiene que haber más células, y entre más células hay, más posibilidades de que algunas de ellas desean hacer una revolución armada y volverse cancerígenas para cagarse en la olla de leche que es su existencia. Por eso los científicos han estudiado los capis, para ver cómo pudieron darse el lujo para crecer tanto, y descubrieron que el sistema inmune del capi es una hora jachuda que tiene unas guardas de seguridad que apenas ven alguna célula poniéndose malcriada, la matan a quemarropa a jacha. Falta hacer muchos estudios, pero sepa que los avisos en los paquetes de cigarros a mis compitas eso no les aplica. Y ahora falta hablar del tema en la mente de todos. ¿Por qué carajos los capiobaras son tan chill? Usted puede encontrar videos y fotos de estos compas llevándole en puro positive vibrations con todo, desde monos y tortugas hasta cocodrilos y jaguares. Esta actitud tiene sentido en casos como el del manatí, que no tiene ningún depredador, pero el capibar es vecino de algunos de los bichos más asesinos del mundo. Lo normal sería que los maes tuvieran el mismo síndrome de estrés postraumático que tienen bichos como los burros o las cebras que están listos para palmar a cualquier culiao que los vea feo, pero no. Para que usted me entienda, vea esto. Loco, si cualquier otro bicho ve a un jaguar, el maes sabe lo que tiene que hacer. El capibara intenta solucionar el conflicto con paz. Claramente no lo logra, pero le aplaudo el esfuerzo. La ciencia sigue de hecho sin tener puta idea de por qué estos bichos tienen tan poco interés por preservar su vida. De hecho, de cierta forma, son hasta más impresionantes que el tejón melero. Mientras el tejón le vale picha todo porque sabe que probablemente sobreviva, el capi le vale picha todo pese a saber que fijo no va a sobrevivir. Siendo muy justos, los capibaras no son completamente pacíficos. Sí se han visto ejemplos de los maes atacando. Muchas veces es entre machos luchando por hembras. Porque digo, mucha paz, pero la masculinidad tóxica se respeta. Pero también se han dado casos de capis atacando a bichos como perros. Y un ataque de capibara puede ser hueizo. Se sabe que tienen un poder de mordida muy similar al de un fucking tigre. Antes de terminar, tenemos que hablar de una comunidad de capibaras en Argentina, que decidieron invadir Nordelta, uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Una invasión pacífica, excepto contra perros, en la que el mayor daño es a los patios, en los que, como buenos herbívoros, los capis han reemplazado muchísima vegetación por cantidades industriales de mierda. Y por favor, démonos un momento para tirarle máximo respeto a estos bichos que literalmente fueron a cagarse en las élites de Argentina. Así que, damas y caballeros, ellos son los capibaras, unos animales fantásticos que nos recuerdan todos los días que para vivir en paz, la única lucha que debería librar al humano es contra el cáncer y contra la distribución injusta de la riqueza. Llegamos al final del video. Por supuesto, todo el respeto del mundo a los tejones legendarios. Como siempre, ninguno de los videos me pertenece. Pueden ver las fuentes en la descripción del video. Recomendamos hoy un favorito del canal, el brillante Casual Geographic con su video The Science Behind the Unproblematic Nature of the Capybara. Recuerden la buena nota de comentar, suscribirse, compartir, unirse al canal y recordar que las guerras actuales son instrumentos del capitalismo en las que las vidas humanas se convierten en bienes desechables. Yo fui Perrillo y ustedes, para volver a lo básico, la jauría. Bueno, me fui.